Bueno, esto se enmarca en las políticas de descentralización y de acercamiento a los servicios a la gente que propicia el gobernador Scioli y está también enmarcado en un proceso de aprovechamiento de los recursos y la optimización de los mismos porque está funcionando en una delegación del Ministerio de Trabajo ya existente. Como anunció el presidente del IPS, se van a hacer todos los mismos trámites que se están haciendo hoy en La Plata, es decir, los vecinos de la localidad y de los lugares cercanos no van a tener que desplazarse a La Plata o a otros centros, sino que lo van a poder hacer acá. Es importante porque acerca esta área del gobierno provincial a los beneficiarios, no va a haber que trasladarse 200 kilómetros, más de 200 kilómetros para poder hacer los trámites de inicio o los trámites que habitualmente tienen que hacer los beneficiarios del IPS. Se va a poder hacer acá dentro del Partido de la Costa, así que felicitamos y le agradecemos a la autoridad del IPS y al Ministro de Trabajo por abrir esta delegación a número 25, no se han escuchado mal, en el Partido de la Costa. Acá hay que resaltar la gestión del Intendente para lograr que abramos antes aquí que en otros lugares que lo teníamos de acuerdo al cronograma que estaba previsto y la apoyatura del Ministerio de Trabajo. Obviamente para nosotros mucho interés abrir a partir de las indicaciones del Gobernador Daniel Scioli de acercar en toda la provincia. El Instituto no tenía centros propios de atención, trabajaban generalmente las delegaciones previsionales que cada Intendente tenía y por supuesto que bien cumplían su servicio, pero bueno, la importancia para esto es que, como bien decía el Ministro, se va a poder hacer cualquier inicio de trámite o cualquier solicitud de reajuste, de corrección, o venir a conocer acá para anotarse en los programas de esparcimiento que el Instituto brinda. Cualquiera de las tramitaciones que pueda hacer en la Ciudad de La Plata o en cualquier otra sede la va a poder hacer acá. La provincia que siempre nos ha acompañado y siempre está con el Gobernador y sus funcionarios ante cualquier iniciativa que llevamos adelante, cualquier problemática, enseguida tenemos respuesta, lo hemos visto en lo que hemos podido avanzar en educación, lo que se pudo avanzar en lo que hace al equipamiento del sistema de salud, las obras que hemos podido llevar adelante, así que seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto de esta manera ancomunada que nos da buenos resultados.